Nero, madre, ¿por qué se mete ese sapo? ¡Ya los teníamos! Sky Draco ya cruzó la línea. Él, esto es, esta es la última vez que yo voy a permitir que él haga algo. Yo no sé qué voy a tener que hacer, yo no sé si voy a tener que, sea lo que tenga que hacer, este es el momento en el que yo voy a tener que calmar las cosas con Sky Draco. Solamente yo puedo hacer eso. Pero bueno, Crónico, ¿usted qué? ¿Usted está muy tranquilo? ¿Usted qué ha pensado? Madre, yo ahorita estoy relajado. Por ahora, lo único que quiero es disfrutar de la vida y de lo hermoso que es la lucha libre. Madre, sí, muy bonito todo eso y lo entiendo, pero ya sabe con quién va a luchar para Midnight Trouble. Nero, madre, si algo me ha enseñado la vida es que cosas buenas vienen, güey. Pero, además, no es como que quiera andar metido en problemas. Muy bonita manera de pensar y me cuadra que usted siempre está en su raid y que usted está pensando en todas estas cosas y, madre, muy bien, pero... ¿Pero está seguro que eso no le importa un poco? Yo ahora me tengo que preocupar por Sky. Pero bueno, si usted está tranquilo así, todo bien. Matice. Matice, matice, yo estoy matizando. Matice.